González, analista de Real Estate de Propiedades.com, el notario Nicolás Malov. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, bien, buenas tardes. ¿Qué hacemos en un caso en el que tuvimos que evacuar el día del sismo? Y en este momento, ¿nuestra propiedad tiene el sello de prohibido el pase o simplemente se cayó el edificio? Claro. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación de estar con ustedes, en representación del Colegio Nacional del Notariado. En realidad, sí, por desgracia tuvimos un problema, estuvimos en el sismo, en alguna inundación. Si tuvimos, en realidad, si escrituramos nuestra propiedad, no tenemos que preocuparnos, por lo menos en ese sentido. La ventaja del notariado latino, el notariado que lleva a México, si uno escritura una propiedad ante un notario, puede, válidamente, puede, sin ningún problema, recuperar la escritura. Es decir, no ese testimonio que se nos entregó y que perdimos, sino que podemos acudir con nuestro notario a efecto de que él nos expida otro testimonio o, en su defecto, una copia certificada. Esto es cuando una propiedad la escrituramos en los últimos cinco años. Después de cinco años, el notario ya no guarda el protocolo en su notaría, sino que lo manda al Archivo General de Notarías del Estado en donde esté este notario. Recordemos que el notariado aplica para cada estado de la República. Entonces, si perdimos nuestras escrituras, podemos acudir con nuestro notario si escrituramos dentro de los últimos cinco años. Y si fue por más tiempo, ya vamos directamente al notario o al Archivo General de Notarías para pedir un segundo testimonio de nuestras escrituras. Esto por el lado de las escrituras. Por la parte de la propiedad, Leonardo, ¿qué se hace en un departamento, en una casa, en la que ya no se permite el acceso? Lo primero es buscar estar a salvo. Y una vez que logras estar a salvo y analizar la situación, lo que procedería es identificar que la escritura es el documento por excelencia que te da la garantía de propiedad del inmueble como prueba. Entonces, en esa instancia, tú deberías de proceder a evaluar qué estrategia debes hacer. Lo que debes hacer es ver si el inmueble está hipotecado, ver el tipo de seguro que tiene, y cómo puedes capitalizarlo de tal manera que los trámites sean más ágiles. En México, los créditos hipotecarios están vinculados a un seguro de daños. No obstante, este seguro solo cubre el adeudo. Sin embargo, también hay inseguros y solamente 8.6% de los inmuebles están asegurados contra sismos. Es decir, esto depende del ciclo en que estés pagando. Entonces, lo recomendable es mirar hacia futuro y buscar opciones de aseguramiento, dado que vivimos en una zona sísmica. Lo recomendable es buscar esquemas de protección para eventuales siniestros como el que acabamos de pensar. ¿Y en qué pasa en el ejemplo de un edificio en el que cada departamento tiene un dueño distinto? ¿Cómo funcionan en este caso los seguros? ¿Se tienen que tomar, me imagino, decisiones en conjunto? Los seguros te pueden cubrir hasta el 90%, no obstante, no aseguran el terreno o el suelo. En este caso, cada unidad privativa, cada departamento, se tendrá que ver si tiene su propio seguro. Porque son ya unidades independientes, ya son propiedades independientes, aunque estén en un mismo edificio. Entonces, habrá que ver cada departamento si tiene seguro o no tiene seguro para poder reclamarlo. Independientemente de eso, por ejemplo, una desgracia que se haya caído en todo el edificio, bueno, uno sigue siendo dueño de un pedazo del terreno. Bueno, podrían reconstruir el edificio y en su caso, en todo caso, ya adquiriríamos nuevamente nuestro propio departamento. Y si se decide vender el inmueble, lo que queda del inmueble, se vende el terreno y cada uno recibirá su parte alícuota que le corresponde entre los propietarios de todo el edificio que era todo el edificio. ¿Hay casos en donde se paga la propiedad pero no se alcanza a escriturar? Sí, claro. ¿Qué pasa ahí? Claro, pueden darse casos. Obviamente, cuando uno adquiere una propiedad ya compra y la teoría de los riesgos ya va por cuenta del comprador. Es decir, si se pierde o se lastima la propiedad, ya correrán los problemas a cargo del comprador. Ya es uno el dueño, aunque lo ocupe o no lo ocupe, si ya compró la propiedad y es de uno y si por desgracia se llega a lastimar la propiedad, bueno, tendremos nosotros como compradores que repararla. Así sucede. No obstante, una recomendación también es si un propietario tiene un inmueble en esquema de alquiler o arrendamiento es considerar entre sus partidas que recaudan mes a mes destinar cierta parte de los recursos hacia mantenimiento y también hacia seguros precautorios para eventualidades de este tipo. Adicionalmente, vemos que cuando un inmueble tiene un seguro de cobertura, también su valor de mercado se posiciona favorablemente. Entonces, si la opción de un residente que no quiere vivir en una zona de riesgo como Benito Juárez o Roma Condesa y quiere ir al mercado y tiene un seguro, pues utilizar esta variable también como un elemento de comercialización. Bien, después del sismo del 85, hace un momento lo platicábamos, que se empezaron a tomar recomendaciones en todos los aspectos, desde la manera en la que construimos hasta en tomar decisiones a la hora de comprar una propiedad. Después de esto, las volvemos a retomar. Claro, claro. Aquí mi recomendación sería de la documentación, después de ponerse a salvo, claro, es guardar la documentación como lo recomiendan, en bolsas de plástico, etcétera, para que no se lastimen, pero las escrituras no se preocupen. Repito, si se escritura ante un notario es fácil recuperarla. La matriz se queda siempre o con el notario durante cinco años después al colegio de notarios. Recomendaciones que se podría hacer a los que desgraciadamente tuvieron problemas con su propiedad es cualquier reparación que le hagan a su propiedad, ahorita que guarden las facturas electrónicas, porque el día de mañana cuando vendan van a poder deducir, además del costo de adquisición del departamento, todas estas reparaciones que se les hicieron. Entonces, eso finalmente es un gasto que estamos haciendo y el día que vendamos, bueno, vamos a poder también deducir ese gasto que hicimos. En el caso de los edificios que se vinieron abajo y obviamente se tendrían que reconstruir en su totalidad, ¿cambia esto? No, es exactamente lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, también si se llega a construir de nueva cuenta el edificio, ese costo también, el costo de compra y el costo de volverlo a hacer también es deducible para el sectoral. ¿Qué pasa con las zonas, ahorita lo platicábamos, con las zonas que son un poco más vulnerables a los sismos como la Condesa del Valle, la Roma? Sí. ¿O qué pasará más bien próximamente? Lo que pasa es un evento de depreciación, es un evento catastrófico y cuando un inmueble deja de existir por un derrumbe, pues su valor de mercado se deprecia totalmente. Entonces, lo que pasa es, inicia un nuevo ciclo de desarrollo. En el ciclo inmobiliario empieza un nuevo ciclo de construcción, un nuevo ciclo de comercialización de los terrenos y el valor del espacio como tal tiene una variación también, porque la zona como tal, al ser más sensible, por ser más perceptible el riesgo por parte de los usuarios y ser zona sísmica, también sufre una variación. Es decir, puede ser, va a haber una caída importante. No obstante, también es una oportunidad para introducir nuevas tecnologías de edificación que consideren riesgos sísmicos. Leonardo González, Nicolás Malú, muchísimas gracias por la plática, gracias por acompañarnos. ¿Tienen redes sociales en las que se pueda comunicar la gente con ustedes? ¿Tienen alguna pregunta? Con nosotros el notariadomexicano.org.mx, es donde está la página del Colegio Nacional del Notariado y ahí también contempla a los demás colegios de toda la República. Leonardo. Propiedades.com y mi Twitter es arroba leogonzálezteo, G mayúscula y T mayúscula. Caballeros, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, gracias. Y nos hacemos una pausa al regresar en medio de la...